Bien, estamos en directo en el marcador, momento de sumergirnos en los barrios, en las historias de nuestros jugadores de fútbol. Ya arrancamos con los chicos de Naturalmente Fútbol desde la esencia el pasado domingo, con la historia de César Augusto del Bombo Medina. Johnny Apolayo, buena noche. ¿Qué historia nos trae Naturalmente Fútbol esta noche? Bueno, gracias Ronnie, una vez más y a todo el panel y a todos los que nos siguen. En esta oportunidad vamos a hablar de Cristian Martínez y de la señora Daisy Rodríguez, Nieto, la señora Teodora Rodríguez, que en estos momentos está en completa sintonía esperando este perfil seguidor del Boca Junior y también del Real Madrid. Le menciono a estos dos equipos por todo lo que pudimos investigar de él y que están muy atentos a este nuevo talento, más allá del club en el que él milita, que es el Chorrillo, sino también en lo que pueda hacer por nuestro país y lo que se pretende ya con Cristian Martínez. Y metió gol esta semana. En esta semana también. Igual que el Bombo, ¿no? Que vamos a la historia que viene y mete gol. Vamos a ver qué nos traen los amigos este grupo de jóvenes talentosos, Naturalmente Fútbol desde la esencia, esta historia interesante de Cristian Martínez. Con la edición de Cristian Rosales y también la cámara de Miguel y todo el grupo de trabajo que está siempre muy presente, Jorge Martínez y demás. El fútbol nace en las calles. ¡Paz! ¡Paz! En tu mente En tu corazón Naturalmente Fútbol desde la esencia Mi nombre es Cristian Martino, jugador profesional del Chorrillo FC Conocan mi historia de la esencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video